Muy buenas a todos gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a un nuevo video. Como ven en el título, les enseñaré a convertir juegos GBA a punto SIA. Es un tutorial que ustedes van a decir, realmente era innecesario Álvaro, pero la verdad es que no. Es que justamente este tutorial faltaba en el canal, nunca me había dado cuenta de grabarlo, simplemente les ofrecía packs, pero qué mejor que aprender a hacerlo tú mismo para convertir los juegos específicos que tú quieres al instante. Bueno, en este video te enseñaré a hacerlo. Antes de comenzar gente, quería decirles, no sé si les gustó el wallpaper que ustedes están viendo en pantalla, son unos wallpapers oficiales que lanzó Nintendo sobre Luigi's Mansion 3, y se encuentran en la página de MyNintendo por 50 puntos de plata, así que no sé si te gusta... Descripción... Qué tos que tengo gente, también hay uno para el móvil y es que están demasiado buenos, así que no sé, fíjense. Ahora sí, vamos a comenzar con el video. Bueno, será muy sencillo gente, simplemente deberemos descargar el pack que yo les dejaré en la descripción, es un archivo llamado gba.ca.rar, bien, nada más debemos proceder a abrirlo y arrastrar la carpeta que tiene a nuestro escritorio. La verdad gente, será algo muy, pero muy sencillito. Lo próximo que debemos hacer es abrir la carpetita, bien, y vamos a abrir el programa .exe que contiene, que es este. Esperamos a que se abra pacientemente. Cuando se nos abra, nos saltará una ventanita como esta, bien, en la que simplemente debemos darle a Open GBA File para seleccionar nuestro archivo .gba. Bueno, les voy a mostrar dos posibles casos de los que les puede suceder a ustedes. El primero es, abrimos un archivo .gba, en este caso yo voy a abrir Super Mario Advance 3, si no me equivoco, o 4, me voy a fijar bien, a ver. No, 4, bien. Lo abrimos y automáticamente se nos setean estas cosas. Aquí dice que el juego se encontró en la base de datos. Esto es la conversión más fácil que ustedes pueden lograr. Le damos a Next Step, que se vendría a hacer el siguiente paso. Y aquí seleccionamos si nosotros queremos setear la carátula o el menú principal como icono del juego. En este caso yo la carátula. Así que pongo Download and Set Box Art as Icon. Bueno, en inglés, Open English. Una vez que nosotros tengamos esta carátula cargada, damos al tercer paso. Otra vez vamos a tener que presionar aquí, donde dice Download and Set Title Screen as Vanity Image. Así se selecciona esta imagen. Damos a Next Step y Finish. Así de sencillo. Simplemente guardamos y nos quedará el punto SIA en el escritorio ya convertido. Esto nos preguntará si nosotros queremos abrir la carpeta de destino. En este caso no, porque lo tenemos aquí, bien. Bueno, gente. Ahora, el segundo caso que a ustedes les puede pasar. Vamos a abrir un archivo. Wario Land 4. Los perros ladrando como a la épica maldición del canal. Y aquí aparece que el juego no se encontró en la base de datos, bien. Pero aquí, sin embargo, se seteó el tamaño de la ROM y el tipo de Save Game, bien. Que vendría a ser el tipo de guardado. Damos al siguiente paso, bien. Entonces aquí necesitaremos rellenar manualmente las cosas. Es decir, en el nombre largo le vamos a colocar el nombre del juego. En el nombre corto pueden abreviarlo tipo WL4. Que vendría a ser la abreviación de Wario Land 4. Quien lo publica, que si no me equivoco es Nintendo. Y aquí simplemente no nos dejará descargar porque no se encuentra a la base de datos esto. Simplemente debemos descargar la carátula de internet, bien. Una vez que nosotros la descargamos le damos a Load Icon Image. Bien. Ahí la cargaremos. Bien. Bien, en este caso yo cargué cualquier imagen para poder continuar el tutorial y mostrarles, bien. Una vez que nosotros hayamos cargado la carátula manualmente, vamos a darle a paso siguiente. Aquí tampoco nos dejará utilizar esta opción. Así que debemos nosotros presionar este botón que dice Load Inner Image. Y voy a poner exactamente la misma imagen de Preview, bien. Ustedes simplemente en vez de descargar la carátula, descargan alguna imagen del juego que les guste. O la imagen del menú principal. Eso es a gusto de cada quien. Una vez que hayan hecho esto, le damos a Siguiente Paso. Y, por último, a Finalizar. Ahí guardaremos el punto SIA. Alguna cosita que otra que me estaba olvidando es que nosotros también podemos parchar la SRAM en algunos juegos. Por ejemplo, tengo entendido que los Sims 2, que es el único que conozco yo para andar muchos, necesitan este parcheo. Para hacerlo simplemente dejan tildada la opción. Ustedes pueden tildar esta opción, a veces si quieren o si no están seguros, bien. Pero bueno, solamente les recomiendo tildarla en casos de juegos que realmente lo requieran. Entonces, quedarán convertidos los juegos en nuestro escritorio. Y estaremos listos para instalarlos con FBI en nuestra Nintendo 2DS o 3DS. Bueno gente, espero no haber sido muy poco explicativo con este video. La verdad es que es muy sencillo, por eso lo preferí hacer bastante corto, no alargar las cosas. Ir directo al grano para que ustedes aprendan sencillamente. Si en algún paso se trancaron, por favor, les pido que retrocedan. Aunque es muy poco probable ya que el video es muy sencillo. Así que bueno gente de YouTube, espero que les haya gustado este video. Ahora capaz que grabé otro. Uy, lo sé, estoy loco. Es la crisis del viernes y mañana el sábado de gameplay. No sé, todos juntos gente, hoy estoy muy de buenas. Espero que les haya gustado este video. Recuerda suscribirte a mi canal si quieres ver más contenido como este. Dale like si te ha gustado, comentante cualquier duda. Y compartilo con tus amigos que también tengan una Nintendo 2DS o 3DS. Para que ellos también puedan aprender cómo convertir juegos GBA a punto SIA. Ahora sí gente, sin más nada para decir, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver.